Uuuuuh Uuuuh Nah 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 Que so meideu es cosa sabuda por nuestra caiguda morir es el creu que estoy tan cruel como vas a vivir que a mí nos deja lliure de ir al cielo y el pueblo que es plau de tan gran favor de tona en fervor del seu cor la clau refugi i empar per sempre ha de ser ve i sou el primer l'estrela i el far d'un poble que et vol i es dona i s'entrega amb una fe sega proclama y es crema en la flama de amor singular en la flama 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 Gracias.